La del 2018 no solo será la elección más grande, más cara, más vigilada y más fiscalizada de la historia, será también el proceso en que la reelección será un factor determinante para cambiar el mapa electoral de los estados. El próximo año, 27 estados podrán reelegir por primera vez a diputados locales, alcaldes o ambos. La figura de la reelección fue incorporada nuevamente a la constitución política y la reforma político-electoral del 2014, como un mecanismo que permitiría no solo la continuidad del trabajo de los servidores públicos, excepto el presidente de la república y los gobernadores, sino como un incentivo para mejorar su labor y su acercamiento a la ciudadanía. El candado establecido en la constitución política por el que un servidor público solo puede ser promovido para la reelección por el partido político que lo postuló, podría convertirse en una trampa para secuestrar los cargos públicos. Con ese esquema, será posible prolongar la estancia en los cargos de gente cercana a gobernadores o grupos de poder en los partidos y excluir a grupos disidentes o alejados de la cúpula. La pugna por tener acceso a la reelección atizará los conflictos internos que enfrentarán los partidos políticos en los estados, ya de por sí complicados por la definición per se de las candidaturas. La reelección será un reto no solo para los partidos políticos, sino para las autoridades y los tribunales electorales, que deberán resolver un gran número de controversias que se prevé serán presentadas por quienes quieran acceder a la reelección o quienes sean impedidos de participar por un cargo popular si su partido decide apoyar a quien está en el cargo. A todo esto se suma el hecho de que el Congreso de la Unión aprobó la reforma constitucional pero nunca trabajó la legislación secundaria, por lo que no hay reglas claras de cómo operará la reelección en el proceso electoral más grande de la historia del país. Gracias. 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 Gracias.